Buenas, ¿cómo te va? Bien. Bueno, es el último evento del año de parte de Crespo Bike. De los eventos grandes que hacemos, después seguiremos con las salidas normales de cada sábado. Vamos a ir a la escuelita 20, donde es un recorrido nuevo que nunca hemos ido con los eventos. Así que bueno, el domingo a partir de las 7 y media de la mañana vamos a estar convocando a la gente. Vamos a inscribir y a las 8 y media, 9 menos cuarto, empezamos a pedalear. ¿En cuánto tiempo arriban a la escuela? Y calculamos 2 horas y cuarto, si va todo bien, 2 horas y cuarto. Así que calculamos tipo 11 menos cuarto, estar en la escuela. Descanso de 30 a 40 minutos. ¿Alguna sal? No, no, descanso. La gente puede llevar el equipo mate en los vehículos de apoyo. Tomamos unos mates, descansamos, algunas frutas. Y luego volvemos nuevamente por otro circuito, por la zona de Camps, hasta Crespo, al Pórtico nuevamente. Calculo la 1, 1 y cuarto, donde la gente del Club San Rafael va a tener la cantina, tanto a la mañana, antes de salir, con el desayuno, como al mediodía, con un servicio de buffet a cargo de ellos, a beneficio de ellos. Así que bueno, tiene dobles eventos solidarios, sería porque juntamos productos de limpieza con la inscripción, productos para la escuelita, que son donados, y al regresar, lo que se recauda es para la cantina del Club San Rafael. ¿La inscripción es ahí nomás o ya hay gente que está anunciando su participación? Están anunciando ya de muchos lugares que vienen, pero siempre inscribimos antes de salir. Como no se cobra inscripción, entonces, te notas antes de salir, se le da un número a la bici y partimos. Casco obligatorio, una cama de repuesto, está anunciado calor, 33 grados, así que queremos hacerlo bien ágil, cosa de estar acá al mediodía antes que el calorcito empiece a hacerse sentir. ¿Qué cantidad de gente están calculando? Y eso es muy difícil porque, como te digo, es gratis, entonces viene la gente que tiene ganas de venir. Un piso de 100, 120 bicis seguros de ahí para arriba, pero bueno, estamos en ese número, entre 150, calculo yo, más o menos lo que siempre se junta. Así que bueno, es un broche de oro de Crespo Bike en la parte de evento para este año y luego tomando un pequeño descanso con las organizaciones, pensando ya con fuerzas en el viernes santos que viene, que el año que viene, que viene antes de la fecha, creo, que hay fin de marzo, si no me equivoco, y ahí ya vamos a estar trabajando para ese evento ya en el año próximo. Así que el tiempo entonces los va a acompañar, ¿no se anuncia lluvia? No, no, lluvia no, por lo menos estamos viendo, dan lluvia a partir del lunes hasta el miércoles, creo, así que vamos a estar con buen clima. Gracias a Dios llovió un poquito, aplacó un poquito la tierra que había, los caminos están en perfecto estado, es un circuito muy lindo para hacer, con nuestras lomadas características, así que bueno, vamos a disfrutarlo. Reiteramos la invitación. Le reiteramos, Crespo Bike te invita entonces para el próximo domingo, 29, a partir de las 7 y media, predio de la agricultura, acceso a la ciudad de Crespo, como dije, 7 y media, y 8 y media empezamos a pedalear. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes.